Sí, se fue. Y por supuesto, han pasado muchas cosas en las últimas horas. Tenemos ahorita, vamos a tener, por supuesto, la reacción ya de la familia. Los hijos de doña Silvia Pinal ya hablaron frente a los medios de comunicación. Por supuesto, una Alejandra Guzmán destrozada, pues porque nunca estás listo para decirle adiós a tu mamá. Nunca es el momento. Nunca es suficiente. Siempre es algo que siempre se quiere alargar y se quiere alargar. Eso es esta necesidad de quiero más, quiero más de esta protección, quiero más de esta figura física, no? Al final del día somos seres muy tangibles. Nos gusta tocar, nos gusta ver y por supuesto que no nos conformamos cuando cuando te dicen, pero ya tienes un angelito en el cielo, pero ya te no, no es que celebrar su vida. No, yo creo que en ese momento nada de eso te consuela, no? Exacto. Y lo vamos a escuchar en voz de la de la propia Alejandra Guzmán, que hace unos minutos habló para los medios de comunicación, que se ha vuelto es un caos, es un desastre en este momento. La funeraria en donde está Silvia Pinal, porque además no es suficiente, no hay es un lugar pequeño, no hay suficiente espacio para lo que lo que es de lo que estamos hablando, no? Ahorita también a la par del funeral está también en un homenaje que le están haciendo en la plaza de las estrellas de Televisa. Recordemos que en últimamente es algo que que es que lo hacen cuando son estas figuras tan emblemáticas, no? Y representativas de la televisora se juntan todos los actores, se para todo. Yo ayer hablé con amigos de Televisa y me dijeron ya me llegó la instrucción de que mañana paramos todos a las 12 del día. Habrá un homenaje a Silvia Pinal en las instalaciones, me dijeron y se va a parar todas las grabaciones, sin excepción de nada. Y hace unos momentos precisamente acaban de develar una placa. El negro Araiza y Andrea Legarreta ahí en Televisa. Sí, con el nombre de Silvia Pinal en uno de los pasillos. Ok, es en este homenaje que te digo que pararon todo. Ayer me tocó ver este mensaje que Emilio Azcárraga, Jan, que hoy en este momento no es presidente del grupo Televisa, no? Pero que lo ha sido durante muchos años. Por supuesto, despide a la gran Silvia. Y hay que recordar que la relación entre las familias Azcárraga Pinal, pues siempre fue una relación sui generis, no? Porque estamos hablando de que para todos es conocido que doña Silvia Pinal fue el gran amor, el gran amor en la vida de Emilio Azcárraga Milmo, pero que por las circunstancias familiares de aquella época no les permitieron casarse. Y Emilio Azcárraga Milmo tuvo varias esposas, pero entre ellas nunca estuvo Silvia Pinal, no? Pero siempre hubo esta hermandad, respeto, este cariño inmenso que con el paso de los años, pues era ahí. Estaba muy presente porque la deja con protección, la deja con una exclusividad vitalicia que nadie le pudo arrebatar. Fíjate, cuando contaba esa historia, doña Silvia Pinal la contaba bien tierno, porque relataba el momento en que el tigre le decía es que mis padres quieren que me case y que me case en Francia y que me case con una. Quieren que me case y entonces que ella le decía, pues cásate conmigo y pues no, pues no se le hizo. No se pudo porque porque en ese momento la sociedad mexicana veía a las actrices como personas de segunda y aparte divorciada. Claro, porque se casó súper jovencita, creo que a los diecisiete, no? Por ahí, se casó con Rafael Banqueles ya con una hija. Entonces, imagínate en aquella época que estamos hablando que de los sesentas aprox, no? Se enamoran Emilio Azcárraga Milmo, Tigre Azcárraga se enamora y ella también, pero es un amor que no se puede realizar. Es un Romeo y Julieta. Fue una telenovela de la vida real. Sí, han de haber inspirado para hacer muchas novelas en Televisa. Pues mira, literal y fue un tema y yo creo que su hijo, Emilio Azcárraga Jan, seguramente supo que su padre siempre estuvo enamorado de cierta manera, porque yo creo que aparte los imposibles son los que menos se olvidan. O sea, cuando algo se vuelve imposible, es como que deja huella, no? Como que algo que no pudo realizarse, no? Siempre queda el deseo, el recuerdo. El que hubiera pasado si me hubiera casado. A lo mejor hubieran durado dos años. Pues sí, pero a lo mejor toda la vida. Pero como no saben, no saben, pues entonces está ahí la duda. Exacto. La tempe. Oye, y entonces vamos a continuación a escuchar el primer audio estremecedor de este día. Tenemos tres audios muy conmovedores de tres diferentes personajes dentro de la vida de doña Silvia Pinal. El primero es el de su nieta Frida Sofía, la historia de Frida Sofía y Silvia Pinal, pues es una historia linda, pero que al final de la de la vida de la leyenda Silvia no fue tan padre porque Frida no pudo verla los últimos años, porque Frida Sofía decidió enfrentar un pasado oscuro, no? Frida decidió compartir ante la opinión pública que había tenido tocamientos por parte del ex marido de doña Silvia, Enrique Guzmán, y eso provocó una ruptura familiar que hasta el día de ayer continuaba. Hasta el día de ayer, en el hecho de muerte de doña Silvia, se logra esta unión, se logra que se la comuniquen vía telefónica. Le pusieron, ya doña Silvia se sabía que ayer estaba semiconsciente, no? Y le pusieron el teléfono para que se pudiera despedir, para que le dijera unas palabras de amor a su abuela. Esto ha generado, por supuesto, un encuentro en un momento muy doloroso, pero un encuentro entre madre e hija, Alejandra y Frida vuelvan a tener comunicación después de varios años, después de esto que yo les he dicho, de estas declaraciones que generan que se separen. Y pues ayer, esto no importó. Ayer lo que importaba era despedir a la matriarca. Ayer lo que todo mundo quería alrededor de doña Silvia era darle una despedida digna. Y la despedida digna significa que todos sus quereres y que todos sus amores, a lo largo de su vida, le pudieran decir adiós. Esto es lo que dijo Frida Sofía en redes sociales. Escuchémosla. Hoy más que nunca me doy cuenta que la vida es frágil. Tan frágil. Hoy más que nunca me agradezco al universo, a Dios, a la luz que está mucho más allá. De toda la abundancia que me da en cuanto a momentos, momentos que valen, pero que más bien no tienen precio. Uno de esos momentos fue el gran regalo de haber podido despedirme de mi abuelita. Haberle podido susurrar al oído que la amaba. Que soy eternamente agradecida y pues que se merece descansar. Que la espera Viri, su hija, que la espera mi hermana, Natalia, para recibirla en la gloria de Dios como la reina que es. Y así es, y así fue. Entonces eso fue lo más bonito. Esta desgracia. Ok, pues es triste escuchar a una nieta que no pudo despedirse físicamente y que no pudo tener unos últimos recuerdos abundantes sobre su abuela. Ella tendrá que solamente resignificar lo vivido antes de esta ruptura en la que doña Silvia no es que ella no quisiera Frida, sino que Frida no quería contacto con nadie de la familia. Y como doña Silvia ya no era autosuficiente, el buscarla significaba tener contacto con quienes estaban. Era la Pazquel, la Guzmán, ¿no? O sea, Frida tenía que tener contacto con ellas para acercarse a su abuela. Porque ya no era de yo le voy a hablar a mi abuela y por sí solo nos vemos. Ya no se podía. A partir del momento en que estaba en el ojo del huracán la nota y entonces era, como dices tú, no quería ver a nadie. Sí, sí, porque Frida Sofía ha sido una mujer que ha sufrido mucho. Es evidente que lo que ha pasado a lo largo de su historia no ha sido fácil, no ha tenido una vida sencilla. Sí, pertenece a una dinastía importantísima, pero eso no te exime del dolor. Eso no te exime de los abusos, no te exime de encontrarte en el camino gente que te lastime. Y a veces, desafortunadamente, a veces tu misma familia te lastima. Y es lo que le pasó a Frida. Y la escuchamos súper conmovida y desgarrado el corazón, con el corazón hecho pedazos, porque creo que no solo es la pérdida, es el hecho de no estar ahí. También eso duele y también eso cala. Y ahí la escuchamos, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte lo que ha vivido Frida, qué fuerte lo que se ha vivido en las últimas horas para la familia de Silvia Pinal. Decía yo que tenemos audios diferentes. Ahí escuchamos a una nieta. ¿Por qué no escuchamos a un amigo? Porque al final los amigos son la familia que uno escoge. Los amigos muchas veces saben nuestros más íntimos secretos, ¿no? También ocurre. A veces hay cosas que no nos animamos a decirle a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero sí a un amigo. Y quien viajó mucho con Silvia Pinal, quien convivió con ella muchos años y tuviera una relación lindísima, fue Juan José Origel. Y entonces Juan José dice esto en las redes sociales. También es muy conmovedor escuchar a un amigo que se despide de una gran amiga de vida. Quiero nada más, en primer lugar, mandar el más sentido pésame a toda su familia. Todos. Hijos, nietos. A toda la gente que ha querido, que quiso, a esta gran mujer. Ustedes saben lo que yo quise, Silvia Pinal. Lo que para mí fue Silvia Pinal. Silvia Pinal, yo no me cansaré de darle las gracias a Dios por haberme acercado a ella y haber estado junto a ella y haber viajado con ella, haber conocido el mundo con ella. Sí, porque también viajamos, conocimos muchos lugares, pero sobre todo, haberla conocido y el corazón de Silvia Pinal. ¿A quién quería Silvia Pinal? ¿A quién amaba Silvia Pinal? ¿Con quién convivía? ¡Feliz de la vida Silvia Pinal! Todo eso lo platicábamos unas tardes a Capulconia. Yo poco a poco les voy a ir platicando anécdotas con la señora Pinal. Poco a poco. Ahorita no. Ahorita estoy triste. Ahora, en este momento, estoy muy triste. Me he perdido a una gran amiga. Y no quiero que la gente empiece a decir, ¡ay, esto, lo otro qué! No, no. Simplemente mi corazón está muy triste. Sí. Eso es todo. Y darle las gracias a toda la gente que me ha estado llamando, porque sabían que lo que yo quería Silvia, y me están hablando, y me están diciendo, entrevistas no, porque yo no soy nadie para dar entrevistas, disculpenme. No, lo único que le digo, Dios mío, allá hay fiesta, llegó la Pinal, dice Pepillo. Qué bonita frase, la verdad, porque aparte, cuando escuchas las anécdotas que han compartido los que vivieron momentos con doña Silvia, te vas a encontrar un hilo conductor, que es la fiesta, y no es broma. Ella le fascinaba, ella gozaba hacer fiesta, ser anfitriona, pero al mismo tiempo ir y acompañar. Hace diez días, hace diez días, fue al cumpleaños de Norma Lazareno. Estuvo en su cumpleaños en un restaurante. Y Luz María Aguilar cuenta que cuando ella se iba a despedir, porque tenía un compromiso, Silvia Pinal le dijo, no, 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 tú no te vas. Y Luz María Aguilar se quedó hasta las once de la noche, con Silvia Pinal ahí en el restaurante, porque si algo le gustó hasta el último día a doña Silvia fue, la fiesta. Entonces, esa frase de Pepillo, te digo, uno puede conocer a sus familiares, pero los amigos te reconocen todo, ¿no? Y sabía perfectamente que era una característica de doña Silvia. Muy emotivo escuchar a Pepillo, ¿no? Sí, pues sí, se nota que era un amigo de verdad cercano y de muchos años, ¿no? Porque en muchos videos que he visto yo en estos, en estas horas, sí, en las recopilaciones sale muchísimas veces Pepillo, Pepillo Origel. Y quienes vemos sus programas de televisión sabemos que todo el tiempo es doña Silvia, no me la toquen, y doña Silvia es la más grande y no se compara. Y todo el tiempo, todo el tiempo es Silvia Pinal. Quien se despidió a través de redes sociales, pues fue su hija Silvia Pasquel. Silvia Pasquel compartió un mensaje que dice, tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante. Y mientras vivas en mi corazón, siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre, mamá. Descansa en paz, Silvia Pinal. Ese fue el mensaje. Alejandra Guzmán, de hecho, no ha compartido ningún mensaje así. Lo único que compartieron fue el comunicado, anunciando que no se iba a poder presentar en Perú, ¿no? Sí. Otra persona que también compartió un pequeño mensaje fue Stephanie Salas. Stephanie Salas dijo, Con todas mis fuerzas, con todo mi amor y con todo mi ser. Gracias, abuela amada. En paz descanse, mi amada abuela. Silvia Pinal. Ese fue el mensaje de Stephanie. Fíjate bien, aquí en los comentarios nos dicen, bueno, personas como Abdel de la Rosa y como Sole Soledad, que son de otros países, la recuerdan mucho, pero por Mujer Casos de la Vida Real. Sí, porque fue un programa que se exportó mucho, ¿no? Y entonces la veían de chiquitos con la mamá. Ahí haciendo la comiendo, haciendo la tarea. Entonces esos son los recuerdos, no tanto a lo mejor las telenovelas o las películas, pero ese programa sí fue muy, muy emblemático. ¿Sabes eso a quién le pasa también? A Edwin Palencia. Ajá. Él vive en El Salvador. Sí. Y él me dice, es que crecí, crecí viendo a Silvia Pinal. Es decir, crecí viendo este programa que, como lo decía yo ayer, no era un programa apto para niños, pero era una sociedad muy distinta a la que se vivía en aquel momento. Hoy, por ejemplo, las plataformas te anuncian y te ponen restricción. Es decir, hoy si alguien, tienes un Netflix, pone que el que tiene un perfil es un niño y no le va a poder reproducir Mujer Casos de la Vida Real. Hoy hay estos cuidados a través de aplicaciones. Hace años no. Hace años no importaba que edad tuvieras porque estamos hablando de que se tocaban temas perturbadores, se tocaban temas que en ese momento no eran la agenda social, la violencia de género, los feminicidios. Todos esos temas no eran tocados en la televisión abierta, no eran fáciles, pero Silvia Pinal lo hizo y lo hizo magistralmente bien. Y por eso su programa, pues de alguna manera, deja una huella increíble. Ahora, hace unos minutos, en la funeraria, llegaron los hijos de doña Silvia Pinal, Luis Enrique, llegó en moto, Alejandra y Silvia Pasquel. Y bueno, no hablaron cuando era la llegada, fue una cosa muy complicada poder ellos entrar, pero finalmente deciden dar una mini conferencia para compartir su sentir. Y aquí está una parte de esta conferencia que se acaba de dar hace minutos, donde por supuesto las palabras de Alejandra Guzmán son desgarradoras. Y la despedimos con todo el amor. Para nosotros es un regalo, un regalo de Dios poder estar con ella hasta el último aliento. poderla ver visto, trascender de una manera en paz, tranquila y bella, como siempre fue su vida y como siempre fue ella. Fue muy digno y fue un honor estar ahí, hablar con ella y sentir que Dios llegó y se la llevó. Entonces quiero compartir con ustedes que nos quedamos con esa paz, con ese regalo tan inmenso que es poder estar ahí en ese momento. Es una energía hermosa, impresionante, grande, misericordiosa. Ella se fue en paz, ella se fue como una diva y también tuvo una vida espectacular que le agradezco porque la llevo en la sangre, todos llevamos su sangre, todos llevamos su casta, su fortaleza. Hasta el final siempre amó la vida, los escenarios, la gente, México, todo el mundo, todo el mundo se merece es una Silvia Pinal que nunca va a dar jamás este universo y lo agradezco porque es mi mamá que más puedo agradecerle a la vida que tenía. Todo lo que me dio, todo lo que me dejó, todo lo que nos abrazó, nos enseñó, nos compartió, siempre jaló con todos. Nos aguantó todo. Qué bonitas palabras, ¿no? No habrá otra Silvia Pinal y nadie tendrá otra Silvia Pinal, es decir, este orgullo que tendrían que tener al formar parte de la familia de este matriarcado, de esta mujer empoderada, de esta mujer, cuando la palabra no existía, Silvia Pinal ya era empoderada, Silvia Pinal ya era una mujer adelantada su época desde la película viridiana, desde el que cuando hizo Mujer Casos de la Vida Real, desde entrarle a la política, desde tantas cosas que hizo, porque hizo muchas cosas que no eran el común para una mujer, ¿no? Para las mujeres desafortunadamente a lo largo de la historia ha habido tantos nos que han tenido que romper con esos nos y han tenido que luchar hasta el día de hoy. Tienen que andar rayando paredes y tienen que andar enfrentándose para que se les dé un valor y un reconocimiento. Silvia Pinal lo hizo a su modo y eso es muy interesante. Como personaje, una mujer que vivió la violencia de género y la violencia doméstica al mil por ciento, ¿no? Una mujer que sí vivió cosas muy rudas, no tuvo una vida, o sea, una estrella que podría la gente decir ¡Ay, bueno! Ya se hizo famosa y la vida fue fácil. No, perdió una hija que tenía 19 años. Se enfrentó a la violencia doméstica de su esposo que no podía zafarse de ese matrimonio aún siendo ya la estrella Silvia Pinal, no podía zafarse de las garras de ese hombre. Todo eso vivió Silvia Pinal. Un exilio por un político con influencias que la llevó a tener que salir del país huyendo por una injusticia. Esa fue Silvia Pinal. Si estamos hablando de un personaje que tuvo una vida rudísima pero que nunca se rindió y que siempre tenía este ¡Pum! 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 O sea, cuando Alejandra Guzmán se enferma, yo creo que ella decía ¿Cómo fui yo? Yo me voy a poner mal, ¿no? Emocionalmente si tengo el ejemplo de esta señora que ha salido de todas estas. Eso está cañón. ¿Sí o no? Sí, está fuerte. Yo creo que hay temas que conmueven en general a todo el país y este es uno de ellos, la muerte de Silvia Pinal como que aquí en el chat por lo menos es que están expresando muchísimas lágrimas, muchísimo pesar, muchísimo... Un ejemplo de resiliencia dice por ejemplo Ceci un poco. Porque cuando recapitulas a lo mejor ya la veían como a la señora grande que va a los eventos y queda... Pero yo cuando ya haces una recapitulación de 94 años y te encuentras estos pasajes de dolor de muchas cosas y dices ¡Wow! ¡Qué vida! ¡Qué vida! Pero también te faltó comentar todas las personas que conocían esa larga vida de casi 94 años figuras, políticos, actores, presidentes, primeras damas, actrices. ¿Cuánto no... ¿Cuánto conocimiento no adquirió la señora con todo este tipo de personalidad? Pintores. Pintores. Diego Rivera. Frida Kahlo. Sí. Luis Buñuel. Claro. La censura de Franco, ¿no? Por la película Viridiana. Que desde ahí... Que gracias a ella tenemos esa película porque pues habían quemado todas las copias y quedaba una o dos y ella tenía una. Una estaba enterrada en España, la enterraron pues para protegerla y Silvia Pinal se trajo una de contrabando a México escondida en un abrigo de piel que tenía. Le hizo un hoyito, metió el rollo y lo volvió a coser y así pasó la aduana. Exacto. Si no, no existirían. Fíjate, que te contaba yo que bueno, una de mis mejores amigas se llama Viridiana y hace años tuvimos la oportunidad los dos al mismo tiempo de conocer a doña Silvia y entonces Viridiana se acerque y le dice yo me llamo Viridiana por la admiración de mi padre hacia ustedes, hacia su película, hacia su trabajo. que tenía esa película dice Sophie Lopes pues era una monja que quería ser monja y entonces la mandaban a un tiempo de reflexión entonces era novicia quería ser monja una monja que quería ser monja dije no era una novicia en un convento quería ser monja la madre superior la mandaba a reflexionar a ver si es cierto que quiere ser monja a la hacienda de su tío el tío la seduce el primo también anda tras ella entonces por eso era tan censurada en los tiempos si los temas eran muy fuertes como regularmente era el trabajo de Luis Buñuel y escenas muy fuertes escenas bueno cartelera Silvia Pinal con un crucifijo y el pecho desnudo imagínate claro bueno te estaba contando la anécdota de Viridiana que se acerque y le dice me llamo Viridiana por la admiración de mi padre hace su trabajo y le dice doña Silvia le dice me duele siempre escuchar ese nombre me duele escucharlo pero al mismo tiempo me conmueve que tantas mujeres se llamen así por la película y entonces pues mi amiga me dice fue un momento muy lindo porque si realmente pues para ella siempre escuchar como se llama Viridiana porque aparte no es un nombre muy común no recordándole por supuesto a su hija que a los 19 años muere en un accidente automovilístico y luego el nombre era como bueno no sé si seguramente no es el nombre pero después Silvia Pásquez le puso Viridiana a su hija y también falleció en una tragedia muy temprana a los dos años chiquita sí 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 entonces bueno eso es parte de lo que hemos estado hablando de doña Silvia Pinal y sabes quién me mandó un mensaje diciéndome que le gustó mucho la cobertura que hicimos ayer ayer en la tarde a los 7 minutos de que se dio la noticia nosotros abrimos cámara y micrófono y me escribió Janet Arceo Janet Arceo para decirme que le había gustado mucho la cobertura lo cual siempre se agradece de una figura como Janet Arceo es decir una de las conductoras que tiene uno de los programas más longevos de la radio mexicana dando un halago a este canal una de las voces más bonitas de la radio sí como me pongo imagínate me pongo me emociona mucho que este tipo de figuras puedan estar viendo nuestro trabajo y valorarlo de esa manera de la radio mexicana